Estoy varado por la ciudad, estoy tan lejos de la realidad Estoy tan solo por ser vagabundo Andando sin rumbo en medio de la ciudad En una esquina amanecí, con muchos amores, con frenesín A mí me cuesta estar sobreviviendo Estoy en los contenedores tratándome de alimentar Y voy por la ciudad, al cine, al bar Quiero tomar hasta emborrachar Quiero beber hasta la última copa Todo ello para olvidar Voy de aquí, de aquí a allá Paseo las calles con la sociedad Estoy tan loco Fuera de sí No cambiaré ni por ti, ni por nadie más Y voy por la ciudad, al cine, al bar Quiero tomar hasta emborrachar Quiero beber hasta la última copa Todo ello para olvidar Voy por la ciudad, al cine, al bar Quiero tomar hasta emborrachar Seguiré andando y sin descansar Si voy en busca de un lugar Que va, camina la felicidad Subtitulado por Jnkoil Gracias.